Este martes 19 de mayo, unos 15 minutos después de las 6 de la tarde, se anunció que el presidente David Araya no podía presentarse a la sesión, por lo cual debían nombrar, según la ley, a la persona de mayor edad presente entre los regidores para presidir la misma. Estaba don Fernando también que podía hacerlo, pero doña Vera me dice que, y así es, el código dice que es el presente de mayor edad, el que tiene que asumir la presidencia, y se niega a doña Kemble a hacerlo, porque hay un tema a tocar, muy engorroso, como es una moción que presentan para solucionar el problema con los inclinos del mercado municipal. Entonces, doña Kemble se negó rotundamente a asumir la presidencia. Nombraron a Kemble Jiménez para que sustituyera al presidente en esa sesión, pero cuando le dieron la palabra a Jiménez, ella se negó rotundamente y estaba molesta con la situación. La sesión de estas cuesta millones para el pueblo, y cada vez que hay partido, ellos montan una u otra situación, y siempre ocurre lo mismo, al final ellos me endocan la responsabilidad de una forma o de otra. No, no, yo vengo a hacer el trabajo que corresponde, vengo a asumir mi compromiso, vengo a darle la cara al pueblo. La regidora Kemble Jiménez se quejaba, pues dijo que cada sesión le cuesta millones al pueblo, y que cada vez que hay algún partido de fútbol, por una razón u otra suspendían la sesión, además que le dejaban esa responsabilidad a ella y no estaba de acuerdo con ese actuar. Hacer la tarea para la que hice un juramento, creo que he efectuado el trabajo, dentro de todas las limitaciones que ellos mismos me han impuesto, y que dichosamente sé que cada día me lleno más de esperanza, porque sé que la población de Pérez Celedón va a enterarse que hay una mafia gobernando en este cantón. Igualmente manifestó que Pérez Celedón está gobernado por personas que no dejan de cometer actos ilegales, y que eso debe ser descubierto y corregido. Y que la cantidad de actos ilegales sobrepasa a lo imaginable. La población paga impuestos para que en esa estructura se laven delitos en favor de cúpulas, y denunciar eso y darle seguimiento a las sesiones y a las situaciones aquí, ha significado una actividad y un proceso de descrédito y agresión personal durísimo, y lo vemos sesión a sesión, cómo abordan las situaciones, cómo disfrazan todo, y cómo manipulan la información oficial, siempre de manera que ellos no explicitan qué móviles hay debajo para actuar de esta forma. Desde luego que habrá mucho de qué hablar en la próxima sesión del Consejo Municipal, el próximo martes 26 de mayo. ¡Gracias!